Vamos, lo primero que tenemos que sacar es el tono, evidentemente, para ver... ¡Vivemon! Yo creo que la canta de Vivemon. Déjame escucharla. Perfecto, manchito, linda canción, ¿eh? Espero que tengamos el material en cosas de unos 10 minutos para que ya... Gracias, gracias. Es toda, ¿verdad? Es toda. Claro, como si... Están haciendo las ediciones ahorita, terminando y quemando el material para que... Veamos exactamente cómo están las estructuras. Excelente bien, panchito. Sé que ya lo tienen, nada más está el que me han dicho. Genial, pancho. Corta real. Ronald. Ya, estoy a punto de creer que me parezco el tipo, ¿verdad? Mira, yo te doy la mía, para ti. No me dieron... Necesito... No me dieron hoy, güey. No, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Bueno, si en cuanto se lo me voy a estar con esto. Yo no lo tengo. Es que yo, de todas las que les dieron, les pongo la cimandera. De qué manera. ¿Pese a ir a Arogois o princesa de Oíbal? ¿Va? Sí, está. Ah, sí, está bueno. Quizás lo que va a hacer es... Que linda canción me tocó. ¿Cómo está? Muy buena. Uf, esta te va a ir muy bien. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El día... ¿Alguien? Onde está? ¿Te acuerdas? Te acuerdas. Gracias. Gracias.